¡Fuera! ¡No te toca! ¡Estamos en la colonia! ¡Estamos en nuestra colonia! ¡Estamos en nuestra colonia! ¡Estamos en nuestra colonia! ¡Fuego! ¡Fuego que se use! ¡Fuego que se use! ¡El balaquo! ¡Vá licitado que esse no me puso! ¡Es un tipo de puta! huecos huecos no le toques el hueco huecos 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 ¡Gracias!